Hola Elizabeth, así es. El Centro de Formación en Lectura y Escritura en Lengua Castellana y Lenguas Extranjeras, CELE, bajo la dirección de la doctora Ana María Carrascal Vergel, está comprometido con formar estudiantes íntegros. Por ese motivo realizamos el conversatorio que decidimos titular, Conversando y Aprendiendo. Este conversatorio tuvo lugar el pasado 28 de septiembre a través de la plataforma Meet y tuvimos la compañía de Rodolfo Barone, un actor teatral, docente y escritor de cuentos argentino y también la compañía de Kelly Baca en representación de la Fundación Tierra Encantada. Durante este espacio pudimos escuchar las experiencias de estas dos personas a la hora de escribir y a la hora de leer. Nuestros asistentes pudieron hacer las preguntas pertinentes a aquellos que están interesados en empezar a escribir diferentes formas de cuento. Pudimos también darnos cuenta que no solamente se escribe para un solo tipo de público o para un solo tema en específico, que existen temas como el amor, la naturaleza, la rabia, el ser humano en sí. Fue un espacio muy enriquecedor y un espacio donde nuestros estudiantes pudieron aprender muchísimo. La invitación a todos los estudiantes que conforman nuestra Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es aprovechar estos espacios que abrimos desde el CELE. Son totalmente gratuitos y donde buscamos su mejoramiento y su crecimiento personal y por supuesto su crecimiento profesional.